Jorge Hernández, subdirector de Servicios Públicos de Guadalupe, aseguró que en la actualidad cubren con todos los trayectos posibles para recolectar los residuos sólidos en las colonias del municipio, puesto que se manejan 22 rutas. Bueno, la situación en la cual estamos es que tenemos una cobertura del 100% en comunidades y en la cabecera municipal. Estamos trabajando cuando en alguna ocasión se presenta alguna contingencia, en el caso de una descompostura de alguna de las unidades, de los camiones, es cuando batallamos un poquito. Ahí retrasamos un poquito en cuanto al tiempo, una o dos horas se retrasa, pero sustituimos esa unidad por alguna otra unidad más pequeña, pero tratamos de darle cobertura al 100% de la colonia. Bueno, ahorita manejamos 22 rutas matutinas y tenemos dos rutas vespertinas en algunas de las colonias y estamos manejando aproximadamente 30 unidades, de las cuales traemos un promedio de 2 a 3 unidades que se nos descomponen en promedio. De lo demás, estamos prácticamente en todas las colonias del municipio. Bueno, mira, hay una ruta en la cual se está cubriendo, que es en el caso de Santa Rita. Son colonias que están produciendo un poquito más de basura de lo normal. Pasa las rutas un día sí, un día no, y el día que no pasa, lo pasamos para la tarde. Entonces, con eso estamos cubriendo lo que están produciendo un poquito más de basura. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.